Música Dicen que somos perdidos, que no entendemos la vida Que el amor que nos tenemos, no es amor, solo es deseo Porque hacemos el amor, en cualquier parte del mundo Piensan que estamos muy locos, que damos un mal ejemplo Que solo somos perdidos Que nos llamen como quieran, que nos digan lo que quieran Que solo nos cambiará nuestra manera de amar Y si es que somos perdidos, perdidos siempre estaremos Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Que nos llamen como quieran, que nos digan lo que quieran Eso no nos cambiará, nuestra manera de amar Y si es que somos perdidos, perdidos siempre estaremos Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Música Que nos llamen como quieran, que nos digan lo que quieran Nunca nos entenderán, porque ellos nunca han amado Los que no han amado, nos llaman perdidos Los que no entienden, nos dicen perdidos Si nunca han querido, si nunca han amado Si nunca han tenido una mujer como tú Ay amor, yo te amo No me importa que nos llamen perdidos Si somos perdidos, si somos muy locos No importa que hablen, que diga la gente Ay amor, que nos llamen perdidos Si nunca han querido, si nunca han amado Si nunca han tenido una mujer como tú Ay, ay mi vida No me importa que nos llamen perdidos, si nunca han amado